Un saludo a todos nuestros seguidores y sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección Fotopose Contigo, en donde estaremos entrevistando a los diseñadores partícipes en nuestro próximo afil en Fotopose RS de los Fashion Shows 2021. El día de hoy se encuentra con nosotros la diseñadora Joy, dueña de la marca Spy Joy. Cuéntanos, Jiria, un poco sobre tu marca, cómo iniciaste este proyecto. Bueno, la marca nació en el 2018, desde que yo era pequeña, siempre que iba a la playa veía a todas las mujeres vestidas espectaculares con sus trajes de baño y sus pareos bellos y yo decía, yo quiero verme como ellas, pero quiero que sea algo propio. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer todas las ideas y crear la marca y nació con la idea de que la mujer pueda verse bien y sentirse bien en la playa con un estilo actual y estar cómoda con su cuerpo. Claro, cada quien sentirse cómoda consigo mismo, bajo todos los estereotipos que yo decía. Exacto. Joy, ¿y has tenido algún bloqueo creativo? Que has dicho como que, concha, no me está saliendo el diseño que yo quiero. Sí, claro. Hay veces que uno se siente a diseñar y la mente se le queda en blanco y me frustro y digo, ya, no quiero hacer nada, lo dejo todo, pero como que después, viendo un poco las cosas que están en tendencia y lo que nosotros queremos lograr, que sea una prenda que te puedas poner con cualquier tipo de cuerpo, ya como que me viene otra vez la inspiración y seguimos adelante con el proceso. Lo importante es defender los obstáculos y llegar a la meta. ¿Nos podrías decir algunos valores de tu marca? ¿Cómo la definirías tú? Bueno, nosotros, lo más importante para nuestra marca es que nos basamos en el cuerpo de la mujer. Lo que más nos importa es que la mujer es única, todas las mujeres son importantes, bellas a su manera, no importan el tipo de cuerpo que tengan y eso para nosotros es lo más importante, que cualquier persona se pueda poner una prenda nuestra y diga, wow, me gusta como me veo, me siento bien y eso es uno de los valores más importantes para nosotros. y también yo soy la modelo de mi marca y siento que eso rompe un poco también con los estereotipos y con lo que todas las marcas tienen, de que no, la modelo para las cinefotos tiene que ser flaca, espectacular. Yo, si me ven a mí, yo no tengo el cuerpo de cualquier modelo, yo soy tímida, penosa y siento que eso da un poco más de confianza a la gente a la hora de usar uno de nuestros productos. Bueno, déjame decirte que eres hermosa. Sí, o sea, después de escuchar. Igual eres hermosísima. ¿Y cómo son tus expectativas con el desfile que está a la vuelta de la esquina? Bueno, yo siento que va a ser una gran oportunidad para nosotros como marca para poder darnos a conocer un poco más y poder crecer y también ganar experiencia porque es la primera vez que vamos a estar en un evento como este y siento que nos va a dar mucha experiencia y aprendizaje para poder seguir en este mundo de la moda. Totalmente. Genial. Y cuéntanos un poquito como sobre nuestros usuarios. Pueden contactarte en tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales en Instagram son arroba byjoycepiso y la mía personal byroom.joyce Y eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show 2021 donde estaremos exhibiendo las prendas de By Joyce y todos nuestros diseñadores invitados. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales arroba fotoposeb y arroba fotoposebmakeup ¡Gracias!